¡Hola a todos! Un lago repleto de esqueletos. La costa de una isla desierta llena de piedras esféricas. Un misterioso mensaje de un apocalipsis inminente. No son ideas descabelladas para una película de terror. Estos lugares existen en la Tierra y se pueden visitar. ¿Estás preparado para saber más sobre ellos? ¡Adelante! ¿Puedes adivinar qué había antes en este lugar sin vida? Sorprendentemente, agua. Estás viendo el lago Lopnur, un embalse seco en el oeste de China. Pero no es por eso por los que los intrépidos turistas vienen a este lugar. Hay una atmósfera ligeramente siniestra en el antiguo lago. Fue aquí donde las autoridades chinas probaron por primera vez en la historia del país una bomba atómica y luego una bomba de hidrógeno. El fondo del lago sirvió a los militares como lugar de pruebas nucleares durante décadas y las pruebas no terminaron hasta finales de los años 90. Sin embargo, esto no es exactamente el motivo por el que el lago se secó, sino por la deforestación intensiva. ¿Sabías que la leyenda dice que Buda enseñaba a sus discípulos en cuevas? Por eso sus seguidores solían tallar deliberadamente cuevas artificiales en las rocas para honrar a la deidad. Uno de estos monumentos culturales se encuentra cerca de la ciudad china de Luoyang. No se trata de una sola cueva, sino de más de 2.000. Puedes pasear por ellas todo el día y aún así no tendrás tiempo de verlo todo. Y como agradable complemento hay pinos y cipreses, pintorescas montañas, desfiladeros, cascadas y manantiales. ¡Ah! Y más de 10.000 estatuas de piedra. ¿Te hace sentir incómodo? Tierra negra, zapatillas olvidadas, montones de huesos. Bienvenido al lago de los esqueletos en el Himalaya. Tendrás que subir unos 5.000 metros sobre el nivel del mar para llegar hasta aquí. Aunque querrías venir a este lugar si supieras que hay unos 500 esqueletos humanos de diferentes personas y de distintas épocas y regiones aquí. Una pregunta, ¿cómo han llegado hasta aquí? La teoría básica es la más obvia. Probablemente sean los restos de varios grupos de expedicionarios que murieron aquí debido a una avalancha o a una potente tormenta de granizo. Y el hecho de que los huesos estén tan bien conservados se debe a las bajas temperaturas y el aire enrarecido a esa altitud. En la antigua Roma había un lugar similar a Las Vegas. Hoy en día puedes visitar este lugar, pero tendrás que llevar un tanque de buceo y aletas. Esta es la ciudad de Bahiae y en la antigüedad fue el hogar de aristócratas, emperadores y generales. Los contemporáneos solían describir el lugar como un sitio de libertinaje, así que cuando la ciudad se hundió bajo el mar, nadie se sorprendió. Hoy en día han pasado cientos de años desde la catástrofe y el lugar es frecuentado por millonarios modernos que vienen a bañarse entre las ruinas y disfrutar del auténtico ambiente antiguo. Por ejemplo, hay túneles secretos por los que los sacerdotes supuestamente llevaban a la gente al otro mundo. Si te preguntamos dónde debería estar ubicado un búnker militar, probablemente dirás, bajo tierra, por supuesto, y tendrías razón. Pero hay excepciones y muy impresionantes. Estás viendo el mando norteamericano de defensa aeroespacial, situado en Colorado, y está escondido justo dentro de una montaña. Una construcción tan poderosa necesita un nombre apropiado, y poco después de su aparición los periodistas bautizaron inmediatamente este lugar como búnker del juicio final. Sin embargo, no se conocen realmente los detalles, como ocurre siempre con instalaciones militares tan importantes. Lo que sí sabemos es que puede soportar fácilmente una explosión nuclear, y que no fue fácil de construir, ya que los militares usaron 500 toneladas de explosivos. ¿Crees que es posible perforar la corteza terrestre hasta el núcleo? En teoría es posible, si encuentras un equipo que pueda penetrar los 2.900 kilómetros de caliente manto terrestre. Sin embargo, los geólogos modernos no lo han conseguido. Los constructores del pozo superprofundo de Kola, en el extremo norte de Rusia, son los que más lejos han llegado. En la segunda mitad del siglo pasado excavaron un canal de casi 13 kilómetros de profundidad en la corteza terrestre. Pero tuvieron que detenerse. ¿Por qué? Para empezar, imagina la temperatura en las capas inferiores de la Tierra. En el kilómetro 13 de la perforación de Kola ya se alcanzaron los 180 grados centígrados. Es increíblemente difícil trabajar en esas condiciones. Pero eso no es todo. Dicen que al acercarse a la apreciada marca de los 13 kilómetros, los instrumentos registraron un extraño ruido procedente de las profundidades del planeta. Poco después se produjo una repentina explosión en la mina, cuya causa los científicos aún no pueden explicar. Muy, muy lejos, justo en medio del frío océano ártico, está la pequeña isla de Champ. La población aquí es nula, pero los turistas son abundantes. Esto se debe a que en la costa local se pueden encontrar estas piedras esféricas. ¿De dónde vienen? Estas bolas se llaman megaesferulitas y se encuentran en muchos lugares, además de esta isla. La gente ha inventado diferentes teorías para explicar su origen. Han hablado de la intromisión de los extraterrestres y han especulado sobre antiguas civilizaciones. Pero es más probable que estas esferas sean el resultado de un raro fenómeno geológico, que aún no se comprende del todo. En lugar de buscar en vano una Atlántida hundida en las profundidades del Atlántico, te proponemos viajar a la isla japonesa de Yonaguni. Aquí, hace unas décadas, encontraron, bueno, no exactamente una ciudad hundida, por supuesto, pero una estructura submarina muy extraña. Aquí hay un camino, una capilla y un castillo y un arco del triunfo. Nadie sabe cómo sucedió esto. Sin embargo, su origen humano es evidente, ya que se pueden encontrar varios símbolos grabados. Algunos místicos creen seriamente que forma parte de los restos del continente hundido de Lemuria. Esa montaña parece bastante inofensiva, ¿verdad? Pero es solo una ilusión. De hecho, los lugareños la llaman nada menos que Puerta del Infierno. Y aunque las laderas son un paraíso ganadero, ningún pastor chino subiría su vaca u oveja a esta montaña. La montaña se llama Kunlun, y es famosa por una serie de trágicos accidentes inexplicables. Durante mucho tiempo, nadie pudo entender por qué algunos pastores y viajeros iban a la montaña y nunca regresaban. Solo hace relativamente poco tiempo los geólogos han descubierto la razón. Resulta que hay una anomalía magnética importante en esta zona. Aquí el campo magnético interactúa constantemente con la capa de nubes y produce potentes descargas eléctricas. Como resultado, las montañas se convierten en un campo minado para cualquier ser vivo. ¿Recuerdas al bandido Raúl Silva de Skyfall? Pues bien, su ostentosa residencia estaba aquí, en la isla japonesa de Hashima, que tiene forma de barco de guerra. El equipo de la película de Bond tuvo que pasar mucho tiempo aquí, pero no estaban muy felices de hacerlo. El hecho es que Hashima es un lugar completamente desierto, parecido a Chernobyl. Pero no siempre fue así. Hace más de 50 años, la isla era uno de los lugares más densamente poblados del planeta, todo ello gracias a la minería del carbón. Luego, en los años 70, la industria colapsó y la bulliciosa isla se convirtió en una ciudad fantasma en cuestión de semanas. Probablemente conozcas al menos dos o tres de las montañas más altas de la Tierra, y todas ellas son escaladas regularmente. En el Tíbet, en cambio, está el monte Kailash, cuya cima no ha sido conquistada por nadie, y ello a pesar de que su altura es inferior a los 7.000 metros. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, en primer lugar, hay que obtener un permiso de las autoridades regionales para poder subir. Pero eso no es lo principal. El hecho es que hay muchas leyendas aterradoras en torno al monte Kailash. Algunos creen que está habitada por dioses budistas, otros afirman que en una expedición a la montaña se envejece a un ritmo enorme. Otros creen que no es una montaña, sino una pirámide construida por alguna civilización antigua. Estamos en Upper Black Eddy, Pensilvania. Es el hogar de una de las pocas rocas musicales del mundo en las que se puede componer melodías. Pero, ¿por qué producen notas diferentes? Los científicos no han encontrado una respuesta exacta a esta pregunta. Lo más probable es que tenga que ver con la composición mineral de las rocas. La siguiente información te sorprenderá. Algunas colinas en China pueden poner huevos. Y parecen huevos de verdad, aunque parecen más huevos de dinosaurio que de gallina. Y todos tienen la misma forma e incluso tienen una yema y una cáscara. ¿Qué es este fenómeno natural? La causa de esto es la erosión. Estas montañas están simplemente compuestas por diferentes rocas. Las rocas más duras se convierten en la base de los huevos, por lo que son las últimas en romperse. El viento y otras fuerzas externas les dan su forma inusual. Si le tienes miedo al apocalipsis, te sugerimos que te vayas a Georgia, Estados Unidos. Allí te dirán qué hacer en caso del fin del mundo. Puedes buscar la respuesta en Google o puedes visitar las piedras guía de Georgia en el condado de Elbert. En estas misteriosas losas de granito están escritas las instrucciones para aquellos que puedan sobrevivir al apocalipsis. ¿Te atreverías a ir a un lugar donde la gente desaparece constantemente? Bueno, si te gusta lo extremo, hay un lugar en China conocido como Valle Heishu. También se llama Valle del Bambú Negro. Y muchos aficionados a lo paranormal creen que este lugar es un portal a un mundo paralelo. ¿Y los hechos? En efecto, aquí ha desaparecido mucha gente. La mayoría de ellos no han sido encontrados y parece que se hubieran desvanecido en el aire. La razón de este misterio se desconoce, pero hay un par de teorías, una más loca que la otra. Algunos dicen que alberga plantas venenosas. Otros dicen que el problema es la poderosa radiación geomagnética en el lugar. Pero eso no impide que muchos turistas vengan aquí cada año. Un árido y caluroso verano de 1947 ocurrió algo absolutamente increíble en la ciudad estadounidense de Roswell, Nuevo México. Aquella noche, el granjero William Brazel se acostó temprano, pero fue despertado en medio de la noche por una ensordecedora explosión. Cuando Brazel fue a la granja para comprobar si su ganado estaba bien, vio los restos de una extraña construcción. Eran de un material muy extraño que recuperaba inmediatamente su forma si se apretaba con fuerza en la mano. Se cree que este incidente es la primera prueba posible de una visita extraterrestre a la Tierra. Y aunque nunca se demostró, Roswell sigue siendo considerada la capital no oficial de los ovnis de Estados Unidos. Así que si quieres comprar un souvenir con la cara de un alien, debes visitar este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!